El Centro de Formación de Sabinillas acogerá el próximo 5 de octubre un curso de preparación para la obtención de la nacionalidad española. Impartido por el profesor Juan Emilio Ríos, las personas interesadas ya pueden formalizar su inscripción. La Delegación de Residentes Extranjeros, dirigida por Laura López, propone un curso específico de preparación para la obtención de la nacionalidad española. La fecha de inicio será el 5 de octubre con un horario flexible los sábados por la tarde y el domingo de mañana y tarde. El Centro de Formación Municipal frente a Correos en Sabinillas será el lugar donde se impartirán las clases. El precio es de 25 euros al mes y las inscripciones podrán hacerlas en la citada Delegación, en el Edificio de Usos Múltiples de Sabinillas o bien llamando al teléfono 619-874-645. El profesor será Juan Emilio Ríos y también se podrán poner en contacto con él en el correo electrónico jemiliorrios.yahoo.es o bien llamando al número de teléfono 678-921-031.